Antonio Morán, tú estás ahí, buenas tardes. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. Y bueno, pues ya regresó un poco la calma aquí a este centro de salud y en las inmediaciones, por supuesto, de la colonia Francisco y Madero, en la capital de la ciudad de Puebla. Y es que efectivamente, bueno, pues ya está confirmado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana brevemente confirmó hace unos minutos que fue un ataque directo lo que se registró hace unos momentos y por ello, bueno, pues sujetos a bordo de motocicletas detonaron, pues, su arma, un arma, por lo menos hasta en siete ocasiones. Hemos escuchado y nos han informado que por lo menos se detonó en siete ocasiones para tratar, pues, de agredir a un sujeto con antecedentes penales, efectivamente. Este ataque fue directo y bueno, sin embargo, se generó, pues, por supuesto, no era para menos este miedo y esta movilización, porque aquí se está desarrollando la primera jornada de vacunación para menores de entre 5 y 11 años de edad en una de las colonias, la colonia Francisco y Madero, al poniente de la ciudad de Puebla. En estos momentos, bueno, pues, continúa el operativo de seguridad. Hay elementos del Ejército Mexicano, también de la Policía del Estado y también de la Policía Municipal. En este lugar también ya llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes se encuentran realizando, pues, ya precisamente los peritajes correspondientes para contabilizar, uno, pues, las detonaciones, cómo fue este procedimiento, por dónde escaparon. Y bueno, de los responsables de esta agresión, de este ataque con armas de fuego, aún no se sabe nada. Por fortuna, hay que decirlo, Enrique, hay cuatro personas lesionadas, pero por fortuna están fuera de peligro. Se reportan ya, pues, las autoridades dicen que están fuera de peligro. Y bueno, pues, la movilización aquí va a continuar, Enrique. Y estamos al pendiente, Antonio. Gracias por tu reporte. Gracias por ver el video.